rock de mi vida crónicas melómanas del rock nacional e internacional de maximiliano curcio y editado por editorial vuelta a casa esta publicación en dos volúmenes compendia una cronología de textos que reflejan la mirada profesional y personal del autor sobre el mundo de la música trazando un vínculo de amor indisoluble que lo une al rock escribiendo acerca de momentos fundamentales de la historia y el presente del género a lo largo de estas páginas se plasman con pasión y un profundo espíritu de revisión el lugar que ocupan en la historia del género un estirpe de artistas bandas álbumes y canciones imprescindibles rock de mi vida de maximiliano curcio